Buenas tardes a los medios de comunicación, muy agradecido con el pueblo chihuahuense, desde Escalón en el municipio de Jiménez hasta Ciudad Juárez, desde lo más profundo de la Sierra Tarumara hasta Ojinaga, agradecerle principalmente a nuestros cuatro pueblos originarios, los Pima, los tepeuanos del Norte, los Guarujío y desde luego los Rarámuri, que son testigos del avance de la Cuarta Transformación. Les agradecemos su confianza en esta transformación que de la mano del presidente López Obrador hemos transformado desde los fundamentos, desde las raíces de la sociedad mexicana. Agradezco al Comité Ejecutivo Nacional, a Mario Delgado, a Citlaly, al senador José Ramón Enríquez, por la conducción de este proceso democrático. Desde luego a mis compañeros y compañeras que participaron en las encuestas, invitarlos a la unidad. Todos estamos convencidos de cómo ha transformado, cómo se ha transformado el país en estos dos años, principalmente de la mano del pueblo. Y hay evidencias muy concretas. El aumento en los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos un gobierno ahorrador. Tenemos una amplia política de bienestar, una amplia política de becas y reformas que no se hayan visto desde hace casi 100 años, desde la época del general Lázaro Cárdenas. Eso en tan solo dos años. En el 2021 tenemos la gran oportunidad en el estado de Chihuahua de acompañar, de ayudar al presidente López Obrador. Porque conocemos muy bien los 67 municipios del estado de Chihuahua, las diferentes vocaciones que hay, desde la industrial y la comercial en la frontera, la minería, el tema forestal, los problemas que tiene el estado de Chihuahua, pero también las soluciones que vienen precisamente de estar caminando por Chihuahua. Y estamos muy convencidos que con el gobierno del presidente López Obrador y con la con el fortalecimiento, con la defensa de la cuarta transformación, seguirán estando arriba los de abajo y abajo las injusticias. Gracias. Gracias a usted coordinador. Bien, con las palabras de nuestro dirigente Juan Carlos Loera, damos por terminada esta rueda. Muchas gracias y buenas tardes. Felicidades.